Saludos, muy buen día. Mi nombre es David Silva, estudiante de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, Facultad de Derecho. En el marco de la legislación colombiana de impuestos civiles ha regulado por el Código Civil en sus artículos 793 y 822, que ya se figura como aquella escritura pública que se presenta en denotaría en un fin específico, y este propietario, don Benítez, inmueble que nominaba ese como titular, designó otra persona denominada beneficiario, la adquisición de sirven inmuebles de manera directa, una vez cumplida una condición determinada establecida por el titular, y siempre y cuando el cumplimiento de dicha condición no sea una temporalidad equivalente a prestar. La liquidación de una sociedad conyugal o patrimonial a menudo implica disputas sobre la distribución de bienes, enuncianse de acuerdos matrimoniales específicos. Las normas legales determinan la delicia de propiedades y, por lo tanto, se usan complicaciones cuando alguien no se sirve involucrado, ya que este escenario no está claramente definido por la ley, generando incertidumbre y decisiones pendientes sobre cómo estamos activos en la liquidación. Los objetivos y la metodología se emplea con un enfoque cualitativo basado en el análisis de la legislación colombiana, la jurisprudencia y la doctrina relacionada con el crédito civil y la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial. Además, se realizó con un análisis comparativo y se estableció una analogía con las figuras de la donación y la herencia, en la cual hacemos la pregunta de cómo deben clasificarse los bienes y los estudios del crédito civil al momento de liquidar la sociedad conyugal o patrimonial, teniendo como margen de referencia la legislación colombiana. La presente cuestión planteada tendrá un método de resolución correspondiente al siguiente esquema y análisis. Primero, la analogía entre el crédito civil y la donación y clarencia. Segundo, la voluntad del titular del bien inmueble, objeto de fiducia, entregado al beneficiario con un mandato gratuito. La no intención del beneficiario de crear un patrimonio independiente. Y los objetivos de la investigación, que se basan en establecer la situación jurídica del beneficiario del crédito civil por los bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal o patrimonial vigente, los objetivos de analizar la analogía entre el crédito civil, la donación y la herencia como medio de bienes muebles y inmuebles, con un bien en común, determinar la jurisprudencia en razón o la transferencia de bienes muebles e inmuebles a través de la figura del crédito civil, analizar la carente intención del beneficiario de adquirir un patrimonio independiente en el momento de adquirir un bien a través del crédito civil y posteriormente liquidarse de la sociedad conyugal o patrimonial. El crédito civil como bien propio en la liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales, existen ciertas matices importantes del crédito civil que caben de aceptar, como lo es de su carácter unilateral, lo que no depende de la voluntad del beneficiario como su realización. Por otro lado, la situación de inembargabilidad se adquiere el bien y por mediante el crédito civil se adquiere una limitación al dominio. También, como lo ha expresado el articulado, que nos demula una condición específica de dicha condición que se determine debe cumplirse en un rango de tiempo no mayor a 30 años, desde la relación de la propiedad fiduciaria y la existencia esencialmente de dos retos. Un titular o un fideicomitente y un determinado o un fideicomitciario. La analogía de las figuras de la herencia y la donación, las figuras de él. Bajo esa analogía, el fideicomitio civil radica esencialmente en dos factores. En un primer momento, la decisión de bienes por medio de tanto la herencia como la donación no es de carácter novenoso. Es decir, quien la recibe no tiene ninguna contraprestación con la persona que le exhiere el bien. Lo mismo sucede con el fideicomitio civil, pues el determinado o beneficiario al recibir el bien, es decir, a la verse efectiva, a ser efectiva la fiducia, lo hace con un mandato exactamente gratuito. En segundo lugar, los bienes que se adquieren mediante las figuras mencionadas hacen parte del patrimonio propio, entendiéndose si quiere como bienes privados del cónyuge o compañero permanente que los recibe, pues la calidad que ostentan estos bienes en razón a su media decisión. Y es así como el ordenamiento jurídico colombiano lo determina. En los casos de estudio, puede ver la regla de donación. Si supongamos que una persona adquiere un bien inmueble a través de un arenz con una donación, en este caso el bien se considera propiedad exclusiva del sector independientemente de si está en una sociedad conjugal o patrimonial. Por analogía, si una persona adquiere un bien inmueble a través de un fideicomiso, este bien también podría considerarse propiedad exclusiva del beneficiario. En el caso de la voluntad del titular, imaginemos que una persona decide poner su bien inmueble del fideicomiso y nombra a su cónyuge como beneficiario. La voluntad titular y la no intención de crear un patrimonio independiente, como se ha mencionado en el desarrollo de ese estudio investigativo, la figura del fideicomiso civil comprende el desarrollo de unas características específicas, dentro de ellas la voluntad unilateral como elemento esencial para su constitución, pues en algunas es el constituyente del fideicomiso quien designa a su arbitrio quien será el beneficiario, cual será la condición que debe cumplirse. La recepción por el beneficiario como mandato gratuito, en un fideicomiso civil el beneficiario recibe un bien o un mandato gratuito sin tener que pagar nada por él. No está obligado a conocer los detalles del contrato ni compensar al fideicomiso. Este arreglo se basa en la buena fe del beneficiario y puede ser útil en situaciones como la liquidación de sociedades conviviales, donde el bien fideicomiso fideicometido se considera propiedad del beneficiario si se cumplen ciertas condiciones legales. Ejemplo, en los casos en los que no se constituye un patrimonio independiente, patrimonio familiar, que es el caso de las casas rurales, que le pertenecen a una mujer o hombre cabeza de familia, la ley 861 del 2003 establece una excepción al declarar que el patrimonio puede declararse como tal ante las oficinas de registro de instrumentos públicos, del lugar donde está ubicado sin necesidad de tener la estructura pública ni asumir algún costo, el patrimonio protegido. Tiene una relación con el parentesco de bien directa o colateral hasta el tercer grado, inclusive son el cónyuge de la persona con discapacidad, tiene a cargo o a un régimen de tutela o acogimiento a las personas con discapacidad. Cuando hablamos en materia de resultados, ese ejercicio investigativo se logró adquirir un programa sobre el fenómeno que acuña la figura del criterio civil y su incidencia en diferentes aspectos prácticos, lo que demuestra una creciente evolución y por ende una necesidad de un mayor hincapié entre las relaciones de las personas con sus bienes. Pues el derecho sin ninguna duda alguna ha mutado y ha demostrado que en este fideicumiso se necesita esencialmente para hallar el impulso de que de alguna manera estos mecanismos de disposición de bienes es algo que no se puede dejar de hacer, sino por el contrario adaptarnos a esa versatilidad siempre y cuando se valoran los aspectos limitantes de los organismos público-ecolombianos. Por otra parte, debido a los evidentes vacíos legales que se presentan en el partido y evaluar ciertos cuestionamientos que no están exentos de presentarse en la vida cotidiana las personas que a diario están comprometiéndose de manera contractual entre sí y ese tipo de relaciones presenta una necesidad palpable actualizarse al respecto y el caso colombiano no es una excepción. Confirmación de la actividad del fideicumiso como un pro y pasamos a las conclusiones que en el contexto del fideicumiso civil al liquidar una sociedad conyucada o conciencia los bienes adquiridos a través del fideicumiso se consideran propios del beneficiario no compartidos, sin embargo, esta regla puede complicarse si existen frutos del Estado conjuntamente durante el matrimonio o durante tal de hecho ya que podrían considerarse bienes sociales y se desconocen los esfuerzos como puntos realizados sobre el bien fideicumiso fideicumiso. En resumen, los bienes del fideicumiso son propios del beneficiario salvo si se generan frutos conjuntos durante la relación lo que podrá complicar su clasificación. Muchísimas gracias y buen día.